Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy prepararemos un pan árabe o pan pita. Está hueco por dentro y puede rellenarlo de lo que más le guste. Realmente está muy fácil de preparar. Estos son los ingredientes que necesitaremos. Necesitaremos harina, agua tibia, aceite de oliva, levadura y sal. Comenzaremos disolviendo la levadura con el agua tibia. También disolvemos la sal con un poco de agua tibia y la reservamos. Hacemos un hueco en el medio de la harina para incorporar el agua con la levadura. Aquí incorporamos el aceite de oliva. Continuamos amasando en la mesa por unos 10 minutos. No se preocupen porque se les pegue en las manos. No le vayan a echar más harina que al final con el amasado va a quedar perfecta. Ya pasaron los 10 minutos de amasado. Ahora la dejamos reposar por 5 minuticos. Ya pasaron los 5 minutos de reposo. Ahora le incorporo la sal y la amaso por otros 5 minutos hasta encontrar la consistencia deseada. Ya encontramos la consistencia que buscábamos. Ahora la dejamos reposar por hora y media. Después de hora y media vemos que ha duplicado su volumen. Ahora la llevamos a la mesa. Le sacamos el aire y comenzamos a cortar nuestras porciones. Yo voy a cortar 10 porciones. Que las quieren todas iguales pues las pesan. Pero estas van a quedar como a ojo. Haremos las 10 bolitas. Le ruseamos harina por encima y la dejamos reposar por 5 minutos. Transcurridos los 5 minutos de reposo. Comenzaremos a armar nuestro pan árabe o pan de pita. Comenzaremos armándolas bien suave para que no se vayan a reventar. Y no se olviden que hay que dejarle un grosor más o menos de medio centímetro. Ustedes hacen la forma que más les convenga. Redonda o alargada. Ya tengo el horno precalentado a 250 y lo llevaré allí por 7 minutos. Gracias. 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 Bueno, así nos quedó nuestro delicioso pan árabe o pan pita. Espero que lo hagan, que lo disfruten. No se olviden de suscribirse y dar la manito arriba. Y como siempre, muchas gracias por estar allí. Gracias. Gracias. Gracias.